De alta prioridad, de alta prioridad, yo decía hace unos minutos que algunas personas creen que el tema de un gobierno se reduce a arreglar calles y luces y la verdad es que aunque es fundamental y muy importante, a nosotros nos interesa más bien preocuparnos por las personas, preocuparnos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos mayores, por nuestras mujeres y la sociedad en general porque hoy en día pues es por donde transita el desarrollo económico y desarrollo social. Hace muchos años, hace 30 años los países con recursos naturales eran los países ricos, hoy la riqueza transita por la sociedad del conocimiento y en el conocimiento va la educación, la cultura, el deporte, como te digo, por eso para nosotros es de alta prioridad fomentar el deporte. Además de todo esto, le da a los jóvenes ciertos principios y valores que son muy importantes. Los jóvenes que están en el deporte pues adquieren saber trabajar en equipo, adquieren disciplina, adquieran fortaleza, adquieren responsabilidad, adquieren disciplina, porque todo esto lo demanda el deporte a los jóvenes, entonces va forjando su carácter y va forjando su personalidad.